A un break, ¿qué es eso? A un break mandaron a todos los participantes del desafío junto con sus familiares, primera vez que se ve esto en la historia de los 20 años del desafío, pues cuando todos pensaban que iban a competir, que se iban a enfrentar en una nueva prueba, Andrea Sena les fue diciendo no, 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 aquí están sus familiares y se van con ellos a recargarse, a llenarse de energía para la semifinal. La verdad que ese de ayer sí fue un capítulo de relleno, un poco decepcionante porque la gente solo pudo disfrutar, ver a los familiares de los participantes hablando, en especial a los ganadores, a los que estaban en la casa y fue algo bastante incómodo, en especial para Kevin y para Natalia, no, para ellos no, para sus madres, que fueron las que tuvieron que recibir estas noticias que les dieron sus hijos acerca de la relación que están sosteniendo. Lo cierto es que vamos a esperar el día de mañana, ¿con qué nos van a sorprender en el desafío? Ya sabemos que va a llegar el pibe, que va a llegar el tino, pero lo que queremos saber es si van a llegar solos o acompañados, ¿será que van a llegar un equipo o será que cada uno se va a ir para un equipo y van a competir?